¡Oye, esténse! ¡Oye, oye, oye! ¿No me lo vas a creer? ¡Oye, oye, oye! ¿Sabes qué? A mí se me hace que ya nos están... se están burlando de nosotros, fíjate. Yo creo que sí es choteo. ¿Nos están choteando? Sí. Vámonos, Mario. Sí, señor. Quédate. Ahí quédate. Quédate con tu programa, aquí les lo que quería, fíjate. Ya vinieron por mí. Sacamos a Paquito. Ahí está, ya llegó el doctor. Quédate con tu cuate, anda, quédate con tu programa. Es lo que querías. Sí, muchas gracias. Voy a traer a mi cuate. Tú haz lo que quieras, anda, es tu programa. Ven para acá, cachetón, ven para acá. Nosotros vamos de telefonistas. Sí, vente, vente. Eso querían. Ándale, anímate, ven para acá. Elíjense a platicar el programa y su apogeo y ustedes aquí platican. Ahora les voy a enseñar. Es el colmo, de veras. Les voy a enseñar. Vienen estos telefonistas. Como el señor Paco está. Muy activas todas, mire. Hacen la pantalla, no haya amado a nadie. Nos echamos un baile. No, no, nada más lo vieron llegar inmediatamente. Vamos a ver los teléfonos. Déjame hablar con alguien, a ver. El baile de Tullido. El baile de Tullido. Hola. Hola, para abajo. ¿Quién? ¿Quién habla? Aquí habla Paco. ¿Cómo estás? Pues aquí, ya sabes, tomando el sol. ¿Todo bien? Ahí te mando un abrazo. Ahorita toma tu recado, eh. A ver, ¿quién está por acá? ¿Mi nombre? Paquito. Hola. Chubole, ¿cómo estás? Anita. Sí. ¿Sabes qué? Odio a Mario Bessares, ¿ok? Lo odio. ¿Qué? Pues, ¿en qué plan estás, Ana, eh? ¿Sabes qué? Bueno. ¿Qué? Tu amor platónico, Mario Bessares. Mmm, de veras, ¿en serio? Pues, ¿con qué poca sandía se te pone roja la boca? Fíjate, ahí nos vemos. ¿Eh? Aquí toman tu recado. Adiós, Ana. Ya no te quiero, eh. A ver, ¿a quién tenemos por acá? Hola. Hola. ¿Cómo estás? Aquí habla Paco. ¿Allá quién habla? Señora Patricia Serrano, ¿cómo estás? Tú eres Patricia Serrano y yo soy Paco Chipotle. ¡Ay, qué bonito salió eso, ¿verdad? Te mando un beso. A ver, ¿a quién tenemos aquí? Hola. Buenos días, ¿quién habla? Elvira Domínguez. ¿Cómo estás, Elvira Domínguez? Te voy a hacer una... Fíjate qué cara te voy a hacer en este momento. Una cara de galán. ¿Te gustó? Preciosa. Te mando un beso. A ver. Hola. ¿Cuál es su nombre? Micaela. Micaela. Gracias, Mica. Te contestó Micaela. Ya la viste, aquí está. La simplona que... La hojona que está aquí sentadita. ¿Sí? ¿Qué te va a dar? ¿Qué te va a dar? No me digas que estás emocionado. Yo también. ¿Cómo te llamas? ¡Socorro! Auxilio. Te mando un beso. ¿Y aquí a quién tenemos? Perdón, eh, que te interrumpa. Sí, discúlpame, eh. Discúlpame. Estamos una tras otra contigo, por eso todo el mundo te odia, fíjate. Hola. Socorrito. Ah, no, no es Socorrito. No, Socorrito estaba acá, perdón. ¿Quién es? María Esther García Galán. ¿Te apellidas igual que yo, Francisco Stanley Galán? Pero yo por lo galán. Muchísimas gracias. ¿Qué pasó? Le voy a pasar un amiguito mío, eh. Te quiere hablar una señora, sí, sí. Es mi amiguito. Bueno. No le des la espalda a la cámara. Sí, este... Hola, ¿quién es? Ah, galán. Ah, mire, somos como primos hermanos porque yo soy Mario Besares Bonito. Sí, ve. ¿Cómo está usted, señora? Y tenemos a Jorge Gil Menonita. Yo eres monito y él es Menonita. Fue muy bueno. Qué bueno, señora, me da mucho gusto. Sí. Ah, ya, ya, ya. Hay mensajes, yo regreso. Ya.